Hola, esto es ResumenED, y estas las principales noticias del Diario de la República. Bajó notablemente la circulación. En el microcentro puntano solo abrieron algunos kioscos, las farmacias, los supermercados y locales de artículos de limpieza. Según las medidas vigentes, los únicos comercios habilitados para atender al público son los esenciales y el resto de las ventas minoristas se pueden hacer de manera online o delivery. Los permisos de circulación que se habían emitido bajo el sistema provincial ya no tienen vigencia. Ahora se deben tramitar mediante la aplicación Cuidar. Además, el Comité de Crisis informó que este sábado se registraron 774 casos positivos para coronavirus y comunicaron el fallecimiento de 13 personas vecinos de la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Juana Coslay, con diagnóstico positivo para COVID-19. Desbaratando fiestas clandestinas El subcomisario Carlos Robles, de la Brigada COVID, informó que fueron identificados 20 chicos y chicas, todos mayores, en una vivienda sobre la Ruta 9, a la altura del kilómetro 18 del paraje Los Puquios. Y en la madrugada de este sábado, otro operativo se realizó en una vivienda situada en la calle Fermín Alonso, del barrio Dionisio Adaro, de Unión. En ambos casos, inició un sumario preventivo por infracción al artículo 205 y 239 del Código Penal. Vandalismo en las redes cloacales de Villa Mercedes. En los últimos dos meses, Obras Sanitarias tuvo que reparar las cañerías en al menos tres oportunidades, debido a que los vecinos arrojan distintos objetos. Esta semana encontraron restos de animales, también hallaron hasta partes de televisores, entre otros elementos, que no deben desecharse por esas tuberías. Con la edición impresa de mañana, la revista Cultura viene con una entrevista a la escritora Florencia Buanelli. Tinta Violeta aborda el avance del programa Yo Me Estruo, que desde su implementación ya entregó 100 kits en el departamento belgrano. La nota del domingo aborda la carrera de los distintos laboratorios alrededor del mundo para conseguir nuevas vacunas contra el coronavirus y para los más chicos, el ABC del Día de la Patria. Esto es todo por ahora, quédate pendiente a nuestras redes y a nuestra web para recibir más información.